Disculpa, estos son los problemas del directo de este tipo de plataformas, los que llevamos año y medio dando clases, en ellas ya estamos acostumbrados. Y bueno, la sesión de esta tarde… Bueno, antes de empezar, quiero comentar un par de cuestiones técnicas. Si bien somos 30 alumnos matriculados, se ha dado la posibilidad, por ser el curso virtual, de hacer incluso seguimiento asincrónico. De hecho, hay algunos alumnos que por cuestiones de horario o de laboral no están, pero luego van a poder acceder a los vídeos, por lo cual se está grabando todas las sesiones. Yo lo que les voy a pedir a estos alumnos, si lo veis a lo largo de hoy antes de que empiecen las sesiones de mañana, es que si tenéis algún comentario previo sobre alguna de las cuestiones que se van a ir tocando o alguna cosa que queráis comentar, para esta modalidad asincrónica, por lo menos intentar que sea lo más participativa posible y no sea simplemente que veáis los vídeos. Entonces, si tenéis cualquier duda, ya he puesto en varias ocasiones mi correo electrónico, lo vuelvo a poner, me escribí para casárselo a los ponentes o para intentar hacer una intervención en ese sentido. Vale, dicho esto, voy a dar paso a la mesa de hoy, que se titulamos, meses tarde, que titulamos la transformación del sistema productivo andaluz tras el COVID-19. Para ello, el planteamiento de mesa que hemos hecho es algo diferente a las anteriores. El profesor Carlos Elena Posada, profesor jubilado, catedrático, creo que es puente decano de la Facultad de Ciencias de Trabajo, es una de las personas que más ha escrito sobre la historia económica del capitalismo en Andalucía, un acercamiento desde esta perspectiva, desde la historia económica al desarrollo de las estructuras productivas y capitalistas en Andalucía. Y a partir de lo que le hemos pedido es que haga una exposición desde este punto de vista sobre el desarrollo del sistema productivo andaluz y del capitalismo en Andalucía, desde su perspectiva de trabajo, de la historia económica, hasta el punto en el que estamos ahora. Para partir de esa ponencia general, que va a ser el profesor, tenemos a los otros dos invitados que nos acompañan, Ernesto Alba, secretario general del Partido Comunista de Andalucía, y Nuria López Martín, que es la secretaria general del sindicato Comisiones Obreras en Andalucía. Ellos van a comentar, a raíz de las ideas que plantea el profesor Carlos Arenas, las propuestas que desde ambas organizaciones, política y sindical, se están ya haciendo y discutiendo acerca de la necesidad de transformar el sistema productivo de Andalucía, que es una necesidad que creo que compartimos, viene de largo para superar la situación de cierto subdesarrollo o ciertas carencias que sufren Andalucía, pero que tras la pandemia del coronavirus se han visto cada vez más imprescindibles y más necesarias. No quiero entrar ahora en detalle, ya que los ponentes lo hagan. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, Carlos Arenas va a hacer su primera intervención, después intervendrá Nuria, a continuación Ernesto, y después daremos paso a algunas preguntas, como hemos hecho dos o tres preguntas de los participantes y que respondan la manera que se planteen los participantes. Vale, tenemos hasta las siete, vamos con ello. Sin más, le doy la palabra al profesor Arenas. Muchísimas gracias y adelante. Gracias, gracias, Adi, y gracias por haberme invitado a esta mesa, porque para un profesor no es habitual compartir con gente que tiene responsabilidades sindicales y políticas, ¿no? La tendrán, espero. Por tanto, gracias por esta oportunidad. El título es El modelo productivo andaluz tras el COVID. Tengo que decir que soy de momento muy poco optimista, ¿no? Hemos pasado por la etapa del buenismo respecto a los primeros meses de la pandemia, en que suponíamos que después de la misma, después de la misma, pues debemos obtener un mundo idílico del que todos volveríamos a ser hermanos, como dice la canción, pero estamos viendo que estamos tirando quizás para otro rumbo y el egoísmo, el egoísmo entre los seres humanos parece que se está imponiendo. Espero que no sea así. Por tanto, yo creo que vamos a tener al menos la Andalucía más de lo mismo, ¿no? Habrá que evitarlo, pero más de lo mismo. Más de lo mismo, y ya se ha visto los primeros atisbos de…, cuando se habla de reparto de las actividades que correspondan a Andalucía de los fondos de recuperación, pues ya se está hablando de más turismo, se está hablando de más campo de golf, estamos hablando de más ladrillos, estamos hablando de más servicios de baja productividad…, estamos hablando de un sistema productivo que se sostiene y es rentable por la precariedad, por el alto índice de desempleo, por la mano de obra. Eso siempre ha sido así, llevamos siglos así, el capitalismo andaluz es un capitalismo ácido, raquítico y se ha sostenido en base, básicamente, ya digo, en base a una mano de obra muy abundante, muy mal formada y muy explotada. Por tanto, creo que en el inmediato futuro las cosas van a seguir por desgracia así. Y van a seguir así porque este sistema tiene su soporte social y sociológico, que es el de unas clases medias, que son los grandes beneficiados en los cuarenta y tantos años de democracia. Vivimos en una mesocracia, con unas élites que antes eran los dueños de la tierra y ahora son los dueños de la tierra susceptibles de convertirse en inmuebles y esa clase media que, digamos, que dominó y domina el panorama político andaluz no tiene ninguna gana de cambiar. No va a cambiar porque no necesita e incluso porque quizás tenga miedo a los cambios que le pueden perjudicar. Aquí, en Andalucía, en los últimos cuarenta años, se ha vivido una coalición entre las élites y las clases medias, una coalición para la distribución de los recursos sociales, de los recursos productivos, que básicamente ha sido la transferencia de renta de los pobres a los ricos. Se ha visto en el sistema escolar, se ha visto en el sistema, digamos, sanitario, el sistema cultural. Hay una transferencia. La gente modesta le paga a los ricos sus escuelas concertadas, sus conciertos, sus óperas, sus eventualidades, sus conciertos sanitarios, etcétera, etcétera. Esta gente, además, son, le podríamos llamar, esta clase media, esta mesocracia, que antes con el PSOE, que son las mismas que ahora votan al PP, son una clase media antipática. No porque sean mala gente, porque los vemos como se divierten las frías y las romerías. antipáticas, porque no son empáticas, porque les importa un término lo que les ocurre al 37 o 40% de la población andaluz que lo está pasando mal, que incluso está al borde de la inanición. No saben, no los conocen, no sienten la empatía para preocuparse por eso. No se preocupan de que Andalucía, desde hace 60 años, no supere el 75% de la renta nacional. Siempre igual, por mucho que crezcamos, pero siempre mantenemos el diferencial con el resto de España, digamos, de Europa. Y estamos a esa de la media, y a 50 y 60 puntos del País Vasco de Cataluña o de Madrid. Y no solamente eso. Los pueblos más pobres de España están en Andalucía. Los barrios de las ciudades más pobres, los barrios más pobres de las ciudades españolas están en Andalucía. Y a las clases, y a esas clases media, y a los políticos, que son políticos de clase media, o incluso a los que se hayan llamado, pues no les importa. De tal manera que el otro 40% es, digamos, ahora que… he perdido la imagen, pero en fin, supongo que me está oyendo. El otro 40%, pues ahora que está de palabra colonialidad, colonialidad, pues son los moritos buenos, los negritos, que están ahí y que solamente aparecen para los momentos de fiesta, y que se cree que las fiestas que se hacen semanalmente, las ferias, las romerías, son fiestas populares, mientras son fiestas de clase media. En fin, por tanto, ese es el primer problema que yo encuentro. La primera barrera que yo encuentro. La otra barrera es que no se sabe si realmente en España está interesada que un cambio de paradigma económico-social estén interesados en el producto de Andalucía. Están las cooperaciones con Caluña, de los vascos no vamos a hablar, las relaciones de privilegio que mantienen con los gobiernos. Estamos hablando de Madrid, que se sale un poco ahora en su papel con su nacional madrileñismo, de su papel de crupier que tenía, y ahora se están quedando con la banca en su conjunto. Y, por tanto, ahí es un gran obstáculo. En España siempre ha habido una división regional del trabajo y no es que me quiera meter más profundidad. Yo sostengo que hay una diversidad de capitalismo. No es lo mismo las instituciones capitalistas catalanas que las vascas que las andalusas, y eso confía en capitalismo diferente, con élites diferentes, con intereses de clase diferentes. Por tanto, los problemas, por eso son, para mi gusto, son graves y que habrá que echarle mucha imaginación para poder cambiar. Después está el problema del cambio de modelo productivo. ¿Qué entendemos como modelo productivo? A veces lo confundimos con la estructura productiva, y un modelo productivo es mucho más. Es una estructura social de acumulación donde intervienen aspectos que son evidentemente estructurales, que son factoriales, pero también son institucionales, culturales, de valores. Y sin estos cambios de valores institucionales y políticos, pues difícilmente podremos cambiar nada. Si hablamos de un cambio de modelo productivo y más industria, pues ya ha dicho que la industria, como la paloma o la golondrina en verano, como que haya una, no hace verano. Tampoco porque hay una forma aislada, por muy importante que sea la industria. Ni va a haber más, y por tres o cuatro enclaves industriales separados del contexto de la economía, de la sociedad andaluza, eso tampoco va a cambiar el modelo productivo. Así que un modelo productivo cambia cuando realmente hay una voluntad política de la sociedad en cambiarlo, y hay que cambiar evidentemente todas las cosas que no sean solo las estructuras productivas. Hace falta un clima institucional, por tanto, diferente. El problema es que en este capitalismo raquítico andaluz la socialdemocracia no vale como alternativa. Repartir el raquitismo, repartir un capitalismo raquítico, pues ya se está viendo que el producto de ese capitalismo, repartirlo más que para que vivan algo mejor las clases, pero no las clases trabajadoras, el precariado de la gente que está tratada. Por tanto, es un capitalismo raquítico, extractivo, porque son las que mandan y toman las grandes decisiones. Y, por tanto, la alternativa debe ser otra. Y lo que yo propongo es, como la alternativa, siempre lo vengo proponiendo, se tiene más o menos identificado con tres palabras, y estoy diciendo sintético y casi telegráfico. Una es la palabra reparto, ¿no? O sueno. Aquella utopía del siglo XIX en que había que repartir la tierra. Ahora, pues, parece que está mucho más lejano. Y lo que, digamos, los señoritos de entonces, yo me estoy haciendo ecologistas porque están dando cuenta que el ecologismo va a llevar una lluvia de millones de la Unión Europea con la nueva PAC. el reparto. La otra cosa es la igualdad de oportunidades, para mí muy importante, la igualdad de oportunidades. Parece una preempresión antigua, pero es fundamental. Y hay economistas muy recientes y muy importantes, como Romer, que así lo manifiestan. ¿Por qué la igualdad de oportunidades? Porque, desgraciadamente, nuestro pueblo vive en una dictadura de la necesidad. Una dictadura de necesidad que significa que, igual que los antiguos iban a la plaza del pueblo a ver quién lo contrataba, hoy la gente se vende o casi se vende por un motor de lenteja. Por supuesto, ya algo más. Pero sin opciones de elegir. No tienen opciones de elegir. Se conforman con vivir todos los días, con comer todos los días, con un pequeño espacio de asueto para... Pero quién se lo da y cómo se lo dé le importa el crecimiento. Y la otra palabra es la palabra soberanía. Bien. Cuando hablo de reparto, cuando hablo de reparto, ¿a qué me estoy refiriendo? Ya no solo a la tierra, que sería ese problema, pero eso parece que es una oportunidad perdida. Me refiero al reparto del capital en todas sus modalidades. Reparto del capital financiero, del crédito asequible para la gente. Reparto del capital humano y no la ignominiosa situación en la que estamos, en que se está diferenciando las clases en función de a qué colegio vaya. El reparto del capital social, para que las relaciones sociales sean, digamos, ofrezcan la oportunidad a todos por igual de promocionar en la vida. Y no solo unos cuantos. Para que mucha gente tenga la posibilidad de salir de las trampas de pobreza en la que hoy viven. El hijo del albañil deje de ser albañil. El hijo del repartidor, por lo que tenga alguna más opción que por los contactos de su padre, pues sea otra cosa que el repartidor. El reparto del capital simbólico, para que dejemos de la tontería esta de creernos que las fiestas, que llaman populares que no lo son, nos representan a todos y podemos entrar en ese debate. Y el reparto político, el reparto del capital político de los recursos de pobreza en una democracia verdaderamente real. Y cuando me refiero a soberanía, pues estamos hablando de soberanía financiera y estamos hablando de bancos públicos. Aquella oportunidad que se perdió en el gobierno del PSOE y de Izquierda Unida, pues habrá que restaurarla alguna vez, ¿no? Porque estamos en manos de grandes bancos que, digamos, chupan los recursos andaluces o llevan a otros sitios. Estoy hablando de soberanía alimentaria, estoy hablando de soberanía energética, estoy hablando de fundamentales de la vertebración, de la vertebración de la economía andaluza, ¿no? De que una economía más vertebrada, donde nos compremos y nos vendamos entre todos. Por tanto, ese es el problema de las soluciones a mi gusto, y podría hablar de otras cosas. El problema es cómo, cómo se hace esto, ¿no? Eso es lo difícil. Y mientras las clases medias tengan el poder, tanto los que votan, porque los pobres moritos buenos no votan, porque no tienen confianza en la política. Las derechas y las clases medias sí votan porque, bueno, ven que hay resultados. La gente de los barrios populares votan bastante menos porque no encuentran solución. Digo que mientras la gente lo animamos a que voten y que le den el cambio de la tortilla, pues, no sé, Nuria hablará de esto después, ¿no? Hace falta mucha más inspección de trabajo. Mucha más inspección de trabajo para que el capitalismo raquítico o desplotador no sea rentable, ¿eh? Porque el mal pagar a la gente no sea rentable. Cuando no sea rentable, pues, la gente buscará, quizás, otro tipo de inversiones que sean más productivas, que estén mejor pagadas, que den mejor empleo, etcétera, etcétera. Hace falta una política educativa de igualdad de oportunidades, como he dicho antes, ¿no? Es ignominioso, ¿no? Que le estemos pagando, o le esté pagando yo también, que los pobres le estén pagando a los colegios de los curas, que están situados en los barrios ricos, mientras que en los barrios pobres, pues, hay falta de maestros, o hay también de ganas de muchos maestros porque creen que su labor allí es imposible. Esto también sería largo y tendido que hablan. Hay que hablar de empezar ya un poco a cambiar en la ruptura de esos símbolos jerárquicos, que son los que he dicho antes, ¿no? Hay que hacer vertebración económica, hay que unir a las pequeñas empresas, hay que darle mayor opciones, mayor perspectiva de hacer negocios y de vender dentro de la propia tierra. En fin, lo que estoy diciendo no está, y hay términos, no está... No me lo estoy inventando. Ya hubo alguien por ahí, que todavía debajo tierra no lo encuentran, que decía, pedí tierra y libertad, ¿no? Se decía nacionalista porque parece que estaba de moda entonces, no era nacionalista en absoluto, era antinacionalista, pero bueno, sí. Pero cuando hablaba de tierra y libertad hablaba de una realidad social, una cultura del pueblo andaluz, que es la cultura de esa cultura de la dictadura, de la necesidad, ¿no?, de la impotencia a la que ha sido sometido, ¿no? Y pedir tierra y libertad es, ya termino, pues significa repartir el capital, como he dicho antes, y cuando se reparta el capital se encontrará la verdadera libertad y se producirá el verdadero cambio del modelo productivo. Y ya lo dejo. Muchas gracias, Carlos. Muchas cosas interesantes. Le damos la palabra a Nuria y después a Ernesto y a partir de ahí abrimos el... Sí, hola. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y para mí es un honor poder compartir tarde con vosotros y con vosotras y, por supuesto, con el profesor Carlos Arena, del que siempre aprende una, y de Ernesto, que podemos compartir muchísimas de las cosas de las líneas estratégicas. Yo creo que hay una de las cosas que decía Carlos, es que parecía que de esta crisis de la pandemia, de esta crisis sanitaria, íbamos a salir con una mayor calidad humana y volviendo a darle valor a lo nuclear que son las personas. Sin embargo, el capitalismo vuelve a reconvertirse de manera rápida y utilizar los atajos rápidos para intentar reconducir la situación y evitar que la humanidad que prosperó durante esos tiempos de estado de alarma y de esos tiempos de cuidarnos, pues se olviden pronto y nos situemos nuevamente en el escenario que el capital quiere. Pero yo creo que hay que recordar al menos las tres enseñanzas que nosotros, como sindicatos de clase, queremos extraer de la pandemia. La primera de ellas es el enorme valor que ha tenido el trabajo, el mundo del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Esos trabajadores y trabajadoras en muchos casos muy precarios, de servicios esenciales. Por ejemplo, muchas de las mujeres de ayuda a domicilio que iban a cuidar a personas dependientes, en muchos casos personas mayores de los pueblos de Andalucía, que tienen unos salarios de miseria porque tienen unas jornadas que van por horas, que van vinculadas además a la persona dependiente. Es decir, que si la persona dependiente fallece, se quedan sin trabajo. Esas personas, esas mujeres se han jugado la vida yendo a cuidar a esas personas dependientes, sin los equipos de protección individual, sin saber si se iban a contagiar o iban a contagiar a las personas dependientes y han mantenido su trabajo a pesar del miedo a poder enfermarse. Por tanto, yo creo que una de las enseñanzas que tiene esta pandemia es el enorme valor que tiene el mundo del trabajo, que es capaz de echarse sobre las espaldas toda la responsabilidad para sacar adelante un país como lo ha demostrado y para sacar adelante una comunidad autónoma como Andalucía, que la ha sacado. Porque los trabajadores y las trabajadoras han mantenido las necesidades vitales del resto de la población cubierta en los tiempos más difíciles de pandemia. La segunda enseñanza es el valor de lo público, no solamente de la sanidad, que ha salvado vidas, que sigue salvando vidas a pesar de que no se están tomando las medidas necesarias para frenar el virus y que se está priorizando la economía por encima de las personas, por desgracia, en nuestra comunidad. Sin embargo, el sistema sanitario ha salvado vidas. El valor de lo público es importante, pero no solamente para salvar vidas, sino que también ha salvado a la economía, porque fruto de los acuerdos que se han firmado a nivel estatal con el Gobierno de España y gracias a los ERTE, pues se ha salvado una parte importante de las empresas de este país y una parte importante del empleo de este país. En otras crisis económicas, y el profesor Carlos Arena esto lo sabe bien, cuando caía el Producto Interior Bruto directamente caía el empleo. Sin embargo, en esta ocasión el empleo se ha ido manteniendo gracias a ese instrumento ERTE que ha permitido sustentar y utilizar como pilares para que la economía no cayera y permitir que la renta primaria de las familias, es decir, los salarios, dieran sustento a los hogares y las personas pudieran cubrir sus necesidades más elementales. Pero también había un escudo social que permitía que los aplazamientos en los pagos para los autónomos o, por ejemplo, también que en muchos casos cuando no se podía pagar las hipotecas, pues también se frenara y no hubiese esa situación de desahucio. Por tanto, también la pandemia nos deja la enseñanza del valor de los públicos. Y en tercer lugar, bajo nuestra perspectiva, vemos que esta pandemia también ha dejado un tercer elemento que hay que analizar, que es el importante valor que ha tenido el Estado como protector. No solamente a través de ese escudo social, no solamente a través de los ERTE, sino también que ha ido cubriendo y tomando decisiones para aumentar el gasto social, para aumentar el gasto de inversión pública e ir poniendo los resortes para que no cayera la protección hacia las familias y hacia las personas que más lo necesitaban. Y ha ido aumentando, en algunos casos, plantillas en sanidad, plantillas en educación, que no ha sido el Gobierno andaluz, sino que venían de los fondos que se han puesto de manera disponible por parte del Gobierno de España, por tanto del Estado protector, del Estado que tiene que envolver al Estado social. Nosotros pensamos, todo eso a pesar de las dificultades que ha habido y de los desgastados que estaban en una parte importante de los servicios públicos, porque a partir del año 2010 empezaron a desgastarse con recortes en sus partidas presupuestarias y venían bastante mermados y, a pesar de ese agotamiento, el Estado ha respondido bien, lo público ha respondido bien. A nosotros nos gustaría que el Estado diera un paso más, porque creemos que es ahí donde está la clave para contrarrestar o para equilibrar o para ejercer de contrapoder frente a ese capital que siempre intenta sacar ventaja competitiva de los planteamientos o de las situaciones que se dan. Un Estado que creemos que, además de orientador, que además de protector, tiene que ser un Estado inverso y tiene que ser un Estado innovador y que tiene que dirigir hacia dónde tiene que ir el cambio de modelo productivo que necesitamos no solamente en España, sino también en Andalucía. Y lo vinculo porque nosotros pensamos que, si queremos hablar de un proyecto de país, el proyecto de país tiene que verse de una manera integral, de una manera general y que los planes estratégicos que tiene que haber en este país no pueden ir por parches ni por puzzles, sino que se tienen que tomar decisiones estratégicas en función de los espacios, en función de las habilidades, en función de los centros, de los potenciales que cada uno tenga. Y, en su caso, reequilibrar a través de esas inversiones que tienen que tener los planes estratégicos de país. Y, por tanto, por ejemplo, a nosotros queremos evitar, porque ahora hay muchos fondos europeos que van a venir al conjunto de este país, y a nosotros nos preocupa que se esté poniendo el foco en la reindustrialización, en esa reindustrialización verde, en esa reindustrialización digital, pero, sin embargo, nosotros pensamos que la reindustrialización tiene que también ser social. Porque si no utilizamos la industria para potenciar también la innovación, el desarrollo y la capacidad de lo que es lo social, al final, quizás, el gran capital lo que está pensando es en dejar eso sin cubrir por parte del Estado para meter cabezas. Es decir, en la innovación sanitaria, en la innovación educativa, en aquello que puede crear, además, tejidos y lo que puede crear vertebración social y puede crear también estructura social, y que puede condicionar esa estructura institucional que también hablaba el profesor antes. Yo creo que ahora mismo nos encontramos en medio de una gran reconversión, una reconversión que es distinta a la de los años 80, pero que a lo mejor tiene también algunas notas que son peculiares y que deberíamos aprovechar. Una reconversión que es tecnológica, una reconversión que es logística, una reconversión que también es empresarial y que está afectando también al capital humano, a las personas trabajadoras, y que tendría que ser también una reconversión educativa para que haya transiciones justas, pero ahí no se está dando. Estamos viendo como empresas que son rentables están utilizando la excusa de la digitalización para expulsar a trabajadores y trabajadoras y poder limpiar las plantillas, y eso es reconversión. En el caso de la banca es el más sangrante, pero también lo vemos en empresas textiles que tienen un montón de ganancias económicas en sus cuentas de resultados y, sin embargo, también utilizan el comercio digital para decir que hay que expulsar trabajadores. Y esas mismas empresas, esas empresas además también tecnológicas, que se mueven en el mundo de la logística, de las plataformas, de los logaritmos, esas empresas también están llevando a cabo unas fusiones que pueden dar lugar a unos monopolios de la concentración del poder, del capital, utilizando además las fuentes de información que los ciudadanos estamos gestionando o estamos administrando sin saber que estamos cediendo una parte de nuestra información que se traslada en rentabilidad económica para las empresas, pero que al final nos repercute en las ganancias de los consumidores, de los trabajadores. ¿Nosotros qué pedimos? Que haya transiciones justas. A nosotros nos parece que todos los sectores productivos son importantes, porque todos los sectores productivos vertebran y guardan oportunidades y pueden vertebrar derechos. Por ejemplo, la vivienda o la construcción puede vertebrar un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda digna, ya sea en alquiler o en compra. El campo genera derechos, genera además de trabajo, genera derechos a una alimentación y a una cadena alimentaria justa, respetuosa con el medio ambiente. ¿Qué estamos pidiendo nosotros? Pues que la industria sea una industria fuerte, que no sea una industria contaminante y que sea una industria con una vertiente social y que además tenga un alto valor tecnológico. El turismo. Pues que el turismo sea un turismo sostenible, no solamente sea un turismo pensado en una actividad intensiva de entradas y salidas, sino que tenga una capacidad también de irradiar en el ecosistema del entorno y que tenga una capacidad de los pequeños y medianos empresarios y por tanto también del empleo y del retorno social. Pueden ser oportunidades. Lo que tenemos que cambiar quizás es el cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos y cómo orienta el Estado a través de esos fondos que cambiemos las formas de hacer. Porque por desgracia, como bien decía el profesor Carlos Arenas, hay un hilo conductor siempre en todos los sectores, que es la especulación, la especulación de un empresariado andaluz que piensa en el cortoplacismo, que es muy rentista y que no piensa en la reinversión de los beneficios obtenidos y siempre va al corto plazo. Al corto plazo significa que apoya su ganancia en los costes laborales, que no apoya su ganancia en la innovación, en la investigación, en el ecosistema que hay en el entorno o en el respeto del medio con el que se produce y por supuesto en los derechos laborales. Hay una economía sumergida que amortigua una parte importante de ese éxito de reserva que el capital siempre ha querido tener en Andalucía, porque no es posible que con las mismas normas laborales en Andalucía tengamos una renta per cápita más baja que la del resto del país. Son las mismas normas laborales. Al capital le interesa que en Andalucía una de las comunidades más pobladas con una de las comunidades con más población joven sigamos manteniendo ese ejército de reserva para poder seguir apretando y seguir manteniendo ese miedo y esa falta de libertad para poder emprender y poder crear otras estructuras sociales. Y nosotros pensamos que los fondos europeos pueden ser una oportunidad pero que en este caso tenemos una oportunidad y es condicionar para que esos fondos europeos realmente sirvan para que el cambio social sea real a través del cambio en nuestra estructura productiva. Pero para eso hay que crear estructura social. Para eso hay que establecer criterios, hay que establecer condicionantes y los condicionantes tienen que ser en términos de empleo y en términos sociales porque si no al final estaremos hablando nuevamente de un reparto de la tarta pero un reparto de la tarta entre los de siempre que no llegará a quien tiene que llegar a la población trabajadora a las familias trabajadoras y en este caso al conjunto de los pueblos de Andalucía para poder dar el salto en materia no solamente de infraestructura sino en materia de infraestructura social y también de esa liberación de las ataduras que al final aprietan a los trabajadores que son las necesidades. Cuando los trabajadores tienen necesidades pues tienen que cubrir las necesidades y siempre al final acaban siendo explotados. Por tanto, yo creo con una primera aportación yo creo que estamos en un momento clave, en un momento de cambio en un momento que tenemos que aprovechar, que tenemos que condicionar y que en esta ocasión tenemos un gobierno de coalición que si quiere puede poner los instrumentos a su alcance para condicionar esos fondos europeos y por supuesto el primer paso es cambiar la legislación laboral en este país para reequilibrar las reglas del juego porque si no hay una democracia en la empresa que pueda generar la primera distribución de la renta y disputarle la pluralidad inicial a las empresas pues mal iremos pero además si el gobierno no condiciona los fondos europeos esa pluralidad social tampoco la disputaremos y eso la pluralidad social empieza a disputarse a través de un sistema fiscal que sea más justo, más retributivo y hablar de impuestos en este país para poder vertebrar luego todas las estructuras sociales. Yo por mi parte, mi primera intervención, si os parece, lo dejo ahí y seguimos discutiendo. Muchas gracias, Nuria. Pues pasamos la palabra a Ernesto. Ernesto. Sí, ¿se me escucha, Manu? Perfectamente. Vale, si me alargo, si me voy alargando, por favor, dame un toque, ¿vale? Para ir cortando. Bueno, espero, yo de todo mundo quiero ser lo más esquemático y breve posible y trasladar las principales ideas que quería decir. En primer lugar, gracias, ¿vale? Creo que es importante el curso Pandemia Alternativas Democráticas Concepción Martín, el cambio de época, ¿no? Hablaba cuando comienza el COVID, algo inesperado y desconocido que parecía que entrábamos en un nuevo paradigma, ¿verdad? Y quiero agradecer a la Fundación de Investigaciones Marxistas y a la Universidad de Pablo Navidad y, pues bueno, que se den este tipo de debates que son complicados encontrar los momentos tan trascendentales después de lo que estamos viviendo en una nueva realidad donde yo creo que tras el COVID todo el mundo hemos cambiado. Yo creo que todo el mundo hemos cambiado. Lo analizaremos, sí, para bien o para mal, pero creo que ha cambiado muchos elementos de nuestras vidas. También a gente como Paula Velasco y Paco Cierre, que son gente muy solos también del acto y a Manu Fernández de este curso. Y también a la mesa, ¿vale? Para mí es un honor tener un debate en la misma mesa con Carlos Arena. Yo a Carlos Arena, y esto ya se lo digo a los alumnos, no tengo el placer de conocerlo personalmente, pero sí tengo muchos amigos en común. Yo lo conozco a través de un ex parlamentario de Izquierda Unida, José Antonio Castro, que me entregó un libro que para mí es un manual de él, que es el Poder, Economía y Sociedad en el Sur. Creo que es un manual que yo recomiendo, ya que está en el ámbito académico, a todos los alumnos. Es un manual que yo, los libros que te le trae a Antón, vas cogiendo epígrafes, vas cogiendo elementos del libro, y que ya muchas veces yo le atizaba y se lo ponía encima de la mesa, algunos elementos del profesor Navasque, que era cada vez crítico con Arena y discutíamos mucho. Y también, a través de Antonio Martillo, pues el libro de Arenas por el bien de la patria, que es uno de los elementos también o de los libros que nos puede hacer entender también muy bien el presente y queremos también hacer análisis político. Y por otro lado, a Nuria López, que llevamos además debatiendo ciertos elementos que se ponen encima de la mesa casi todo el fin de semana, desde el viernes en distintos actos, y estar con el sindicato para un comunitario siempre es un placer. Entonces, remitiéndome al tema, quiero ser... Yo creo que hay que salir de... Ya que hablábamos de un nuevo paradigma, siempre creo, o intento ya la frase de un grupo de música que decía volver al pasado no retroceder. Yo creo que estamos en ese punto. Creo que a veces hay que volver al pasado, a propuestas políticas, a propuestas económicas y sociales del pasado, incluso para entender y plantearlas incluso en el presente, no significa tener que retroceder en ningún momento. Yo haría tres preguntas para el tema que nos lleva aquí, el modelo productivo, tras el COVID, que creo que son importantes. La primera, el punto de partida. ¿De dónde partimos? Creo que es importante entender de dónde venimos, saber el futuro. En segundo lugar, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y el tercero, ¿el qué hacer? Creo que son las tres preguntas que tenemos que hacer. La primera, con respecto al punto de partida. Yo creo que para el modelo productivo andaluz, hay tres elementos. El primero, actualmente, ha visto un momento donde hemos llegado en Andalucía, a más de un millón de lados y de paradas. Es un desastre. En segundo lugar, la crisis económica. Tras la crisis económica de 2008 y la crisis sanitaria, se han disparado en Andalucía las personas en riesgo de exclusión social. Es una barbaridad. Y, en tercer lugar, y creo que esto es importante y intento hacer de manera un poco provocativa también para el debate, la línea de la Concepción y Linares, en Jaén, como dos ciudades, como la máxima expresión del fracaso del capitalismo en Andalucía. Son dos ejemplos claros. En términos geográficos distintos, la línea es el sur del sur, frente a Marruecos, al lado de uno de los puertos más importantes de Europa, directa al Mediterráneo, con el puerto de Tán en frente y un puerto industrial importante, como el puerto de Ajeciras. En Linares, en Jaén, una ciudad que vive en un polo muy fuerte industrial, completamente desmantelada y actualmente es una ciudad que ya, al complico, podemos estar en riesgo de exclusión social. Vive ya en exclusión social. Dos ciudades con la opresión del fracaso del capitalismo. Estos tres elementos nos dicen que algo ha fallado. Algo ha fallado. Y caímos productivo, entendiendo, como decía el profesor Arendt, no como una cuestión que nos dirigimos única y exclusivamente, más yo, que soy marxista, a la estructura económica, sino a un campo muy abierto de relaciones, de instituciones culturales, económicas, políticas, institucionales. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué elementos han sido ya el fracaso del actual modelo productivo que ha llevado a la línea, a Linares o a Andalucía, a esta cifra de pobreza y de desastre en términos de derechos humanos? Pues, llaman la atención. Yo creo que el primer elemento que nos ha llevado hasta aquí, y no voy a profundizar mucho en ello, es evidentemente el carácter geopolítico, el carácter periferio de la economía andaluza, el sur del sur, la situación geopolítica en la que ha encontrado siempre, en la que hace la periferia de la periferia dentro del marco europea, pero la idea clave aquí, sufriendo Andalucía siempre una triple, vamos a llamarla dominación, la de Estados Unidos, la de la Unión Europea, y la de la oligarquía española, que creo que la arena ya daba algún matiz, siendo siempre como una alianza capital financiera, una alianza capital financiera, y lo que hemos conocido como el terratenio con el capital estatal y europeo. En segundo lugar, las políticas impulsadas por la Unión Europea en los últimos años, en las últimas décadas. El movimiento que se da sobre nuestra incorporación en la Unión Europea, hasta hoy un mantenimiento por parte de la Unión Europea de un proceso de desindustrialización aquí, es decir, todo lo que tenga que ver con política económica, política estratégica, iba dándonos a un proceso de industrialización muy importante en Andalucía, y que tiene que ver con Europa, la política común, que ha supuesto el bloqueo, de alguna manera preventivo, de cualquier estrategia de diversificación de la agricultura y de la economía en Andalucía, sobre todo para alcanzar la perspectiva de lo que ha llamado, también Carlos, la sanidad alimentaria. En tercer lugar, la estructura económica que hemos desarrollado con este barro, una estructura económica, han penetrado las multinaciones en sectores estratégicos de nuestra estructura productiva, y ojo aquí, porque en el desarrollo del capitalismo, distintas fases de la historia que ha tenido Andalucía, es crucial, y de la que nadie está hablando, porque nadie quiere poner rostro, evidentemente, contra menos rostro, tenga el enemigo, para decirlo malo de alguna manera, pues la capacidad de los sectores populares, o de las propuestas alternativas de poderlo identificar, que son los fondos buitres. Hay un momento en la situación en la que nos encontramos, que los fondos buitres están entrando en los sectores estratégicos de nuestra economía, y están arruinando, arruinando, pues, a las pequeñas familias, al autónomo, a pequeñas empresas, y todo lo que conlleva esto, tiene que ver con la guerra, el centro del olivar, con los fondos buitres, padeciendo un auténtico disparate en familias que ha dedicado a la tradición del olivar, en la Sierra Sur de Coro, etc., en el transporte, ejemplos caneros y tacistas, en los servicios públicos, la energía, la vivienda, y el propio turismo. Hay elementos que la propia Nuria López nos ha planteado, y que son muy interesantes, cómo los fondos buitres nos están entrando. Y dentro de la estructura de pies de pie, también el papel alterno que hemos jugado siempre en la División Internacional del Trabajo desde Andalucía. Otro de los elementos como hemos llegado aquí, el impacto de la crisis económica, el impacto de la crisis económica del 2008, y luego la crisis económica que se abre también en nuestro país, y tiene sus consecuencias en Andalucía a partir de los 10, y el COVID. Tiene que ver con destrucción de miles de empresas, empresas de Andalucía, puestos de trabajo, precarización en las condiciones de vida de los trabajadores, y se sigue evidenciando el fracaso del modelo. De alguna manera, que había hecho un político hegemónico al Partido Socialista en 40 años, y que uno de los problemas que encontramos es que el Partido Popular mantiene, dando una marca más y siendo un modelo mucho más agresivo en lo que tiene la implantación de esas medidas liberales en Andalucía. ¿Y en punto de la crisis del 2008 en Andalucía? Dejar en evidencia el modelo productivo que en los últimos años había pasado en la especulación jubiliaria, las transferencias de las redes del sector público, al sector privado, espacios de privación, de servicios públicos, elementos claves, de externalizaciones, por ejemplo, de la propia sanidad. Todo el mundo osa un apellido pascual, por ejemplo, en Andalucía. Y en otro sentido, Andalucía, en donde las instituciones empiezan a perder ingresos y no se meten en un marco de austeridad dentro de la crisis, que es imposible de alguna manera mantener un sistema de protección social fuerte en Andalucía. Y, por último, para entender la crisis del COVID-19, que de alguna manera parecía, o podía parecer, generar un nuevo debate, pero, como he dicho antes, ha habido un retón de tuerca por el Partido Popular en Andalucía, nada más que tenéis los últimos debates del Parlamento en términos de la última ley por leer del Partido Popular, la lista que tiene que referencia con el modelo de gestión de urbanización urbana del territorio en Andalucía, volver a una resta fracasada, como es la de la situación en el territorio, que sí es verdad que la crisis deja evidente, al menos, que debemos avanzar o poner el debate hacia un nuevo modelo ejecutivo que sí propice lo que anteriormente se había negado. Yo creo que es un modelo que se en tres palabras de desarrollo endógeno, justo y, al final, sostenible. De ahí venimos. Y, dependiendo ese contexto de donde venimos terminando, son dos preguntas que las dejo para que, creo que son importantes para el debate. Y en el que es más complicado, yo por la calidad o la calidad de en la que me encuentro político, buscando un poco más el pragmatismo, disculparme, me falta la vena yo soy camarero y de Estado social, creo que en lo pragmático lo que yo puedo plantear para el debate son dos líneas. Yo creo que tiene que haber una línea para el que hacer y el cambio de lo productivo que tiene que ir por la acción, la responsabilidad política que tenemos ahí, las organizaciones políticas de la sociedad civil, entre ellas también, ya que está aquí Nuria, los sindicatos, y, por otro lado, la parte pura, los gobiernos, los gobiernos. En lo que tiene que ver a partidos políticos y a la sociedad civil o actores sociales, yo creo que lo que tenemos que hacer los partidos políticos es plantear la alternativa y ser muy claros en ese sentido. La alternativa de no quedarnos exclusivamente en el diagnóstico. En segundo lugar, tenemos la alternativa acerca de marcar la agenda política de propuestas desde el proyecto político. Y, en tercer lugar, abrir el debate público a la participación de otros actores, de la sociedad en su conjunto, de lo que está ocurriendo en Andalucía y del porqué del frazo de lo que hablaba al principio, del millón de parados, de la situación en la que se encuentra Linares, de la que se encuentra la línea de posesión y otros principios. En la propuesta, nosotros, por ejemplo, del Partido Comunista de Andalucía, tenemos una propuesta muy concreta, la hemos debatido en el último congreso que fue hace un mes, que es el Manifesto Programa, de hecho, le pedí a Manu que le paso el enlace para que los alumnos tengan la propuesta, yo no voy a entrar en cuál es la propuesta programática para los distintos ministros de Andalucía, pero sí que entra en los principios claros. El Manifesto Programa nos dijo, que es lo que queremos darle un poco también a su discusión, en la propuesta política, algunos principios, muchos tienen que ver, o explico de otra forma distinta a lo que Carlos Arendt definía como el capital humano, el financiero, el social y el político. El primero, el principio fundamental de la propuesta que nosotros ponemos encima de la empresa, un modelo que sea un objetivo clave, que tiene que ver con las cosas que se come. Creer, crear empleo. Si no hay empleo, no se come. Es complicado. El primer objetivo fundamental. El segundo, un modelo que es ecológicamente sostenible. Hay que cuidar el impacto del cambio climático en nuestra tierra, sobre todo, partiendo y sabiendo ya el proceso de diversificación que se puede dar, los problemas que tenemos con el agua en Andalucía, cuidar espacios como el de la ciudad, y, ojo, el debate político que tiene hacia adelante también de lo que significa o lo que debe verificar la costa andaluza nuestro modelo productivo con lo que he dicho antes que entre manos el Partido Popular. El tercer elemento, un modelo de bienestar y de cuidado, un modelo de bienestar y de cuidado que sea capaz, por un lado, de socializar las plusvalías que se generen en Andalucía, por el sector productivo, por las empresas, y que caigan aquí esas riquezas y que no se las lleven afuera. Y, en segundo lugar, la recaudación fiscal, la recaudación para que haya servicios públicos hace falta. Y hay que ir a quien la tiene, a quien la tiene, y lo tiene las ventas del capital. En cuarto lugar, la promoción de la igualdad. Y aquí es muy importante, la batalla cultural, la batalla cultural, porque, como hemos dicho, no se trata de lo productivo, de la estructura económica que está, también depende de los valores. Y ahora mismo hay amenaza, que tiene que ver, también en línea, con el modelo productivo, de elementos que cuestionan valores fundamentales de la industria trabajadora, que tiene que ver con la solidaridad, con la tolerancia al frente, y los elementos que la extrema derecha se está metiendo en la guerra cultural. Y, por último, la justicia social, luchar contra las desigualdades a la luz. Los partidos políticos tenemos la obligación de poner esa propuesta en la mesa y que se debatan ampliamente con los actores y con los que, entendemos, tienen que considerarse nuestros aliados, ¿vale? Y luego está el papel del gobierno o de los hombres públicos, le correspondan. Hoy está la mesa, mañana podemos estar en Izquierda Unida, el Partido Comunista, PSOE, otras organizaciones, pero el papel del gobierno. Pero claro, yo lo voy a explicar desde el punto de vista de la izquierda, porque entiendo, cuando se habla de modelo productivo, se habla en función de la concepción ideológica de la que se habla. Y creo que hay, y termino con esto, hay elementos claves. Lo primero, la voluntad política, la voluntad política de entender de dónde venimos, la voluntad política de entender a qué intereses queremos representar y entornar a esos intereses. qué modelo defender. En segundo lugar, abre el debate, dejar la necesidad de abrir el debate. De todo, un debate que tiene que ser muy participativo, muy articulado de toda la sociedad andaluza tras el COVID, está capaz de responder a dos preguntas. Y aquí yo creo que hay que jugar un papel del sindicato, las empresas, las comunitivas, la ciudadanía a través de los movimientos federales, todas las andaluzas desde el gobierno debería de articular un método de debate que le digo respuesta a dos preguntas. ¿De qué vamos a comer? Y de cómo vamos a vivir en Andalucía aquí, a 20 años. Con lo que tenemos encima de la mesa. ¿Vale? Importantes actores que discutan, debatan. Yo creo que hacen nuevos actores, hacen decisiones. Aquí tienen que ver los sectores empresariales económicos y creo que hay un sector nuevo económico que debemos de contar en Andalucía, de los que todavía no toman decisiones, están detrás, con una concepción nueva, la línea de elementos tan interesantes que he intentado explicar y con una visión de Andalucía, mucho más, por decirle de alguna forma progresista, avanzando más hacia justicia, que sectores empresariales que llevan Andalucía viviendo muchos tipos y mantienen esta línea conservadora. Yo me sentaba hace poco con la dirección del puerto de Agesila, con la administración del puerto y nos planteaba un evento que era muy clave, que era para el pueblo productivo y ahí estoy de acuerdo que lo importante que sería Andalucía para empezar a tomar a cuerpo un nuevo pueblo productivo, la celebración del tren a Agesila, a Portilla, Córdoba, Madrid, porque significa para el modelo productivo en términos económicos implantarla con luz vertebral de nuevo. Claro, yo les planteaba y muy de acuerdo con el Consejo de Administración del puerto de Agesila, pero yo les planteaba, pero, oye, para esto es una cuestión única y claramente de que el debate que es aquí en Agesila. Yo creo que la propia dirección del puerto de Agesila, instituciones del campo de Agesila, tienen que jugar un papel con otras instituciones supramunicipales de la comarca del campo de Agesila, poner el debate en toda Andalucía, y hablar de competitividad en sentido estratégico del papel que podía jugar esa zona vertebral para el mercado y la generación de Andalucía de cara adentro. Y esto lo dice el comunismo de competitividad. Creo que es así, que hay que ir haciendo esas alianzas con sectores económicos que van en esa línea. Y en las herramientas de debate desde un gobierno o la forma de intervenir desde un gobierno para hacer modelo productivo que en las preguntas tienen que ir el debate y termino. Cinco ejes. El primero, cómo intervenir en las acciones mercantiles, sectores estratégicos, por ejemplo, el que hablaba antes, el puerto de Agesila, la lucha contra los patrimonios o los fondos entre los que hablaba antes. En segundo lugar, cómo fortalecemos los servicios públicos y nuevamente fortalecerlos y cómo recuperamos los que han sido de alguna manera privatizados. El tercer elemento de un gobierno, la planificación de la economía, tiene que ser clave, con qué se estuve, con quién. Tanto la financiación, el desarrollo de la banca pública que evidentemente cuando estuvimos desdiciendo en el gobierno con el PSOE se frustró, se frustró, se frustró tanto el proyecto y dio pie al resultado que dio en aquella coalición. la financiación pública de la industria verde decimos, defendeu la industria pesada en Andalucía y en sectores productivos. Y, por último, el análisis de cómo inventamos las instituciones que han servido hasta este momento para hacer un tapón para que Andalucía sigan estrategias de pérdida de soberanía. Creo que es uno de los elementos importantes en cómo replantear y repensar las instituciones. Creo que son eventos para el debate y a los que ponen la voluntad política desde un gobierno andaluz se puede hacer un debate importante anticipativo en toda la sociedad con el mundo de la investigación, ciencia, jurídicos, políticos, para al menos el labor estratégico durante 30 años que dieran una nueva realidad que necesitamos, porque hay un deparado, hay una inclusión social y hay ciudades importantes que están ahora mismo al límite de irse por el lidero de la pobreza. Y ahí creo que me extendió debajo. Bueno, creo que ha terminado un poco bruscamente Ernesto. No sé si se le da... Bueno, continuamos. Abrimos ahora entonces un turno antes de que vuelvan a intervenir los ponentes, porque creo que hay cosas interesantes que seguro os quieren señalar de las intervenciones de los... de los otros compañeros. Quizá podemos introducir algunas... algunas preguntas, algunas cuestiones por parte de... de los alumnos. Si tenéis cuestiones que comentar o plantear en el momento, podéis hacerlo pidiendo la palabra con la manita o por el chat. si queréis rompo yo... rompo yo el hielo con una cuestión que me parece fundamental mientras os animáis. Una de las cosas que ha mencionado el profesor Carlos Arenas y también Ernesto es la importancia de... de la soberanía, ¿no? de la idea de soberanía como un elemento clave a la hora de plantear el cambio de modelo... de modelo productivo o los cambios necesarios para... para Andalucía. y a mí aquí me surge una cuestión de... quizás con carácter práctico o... o... o partidista o... no sé bien cómo plantearlo. Es cómo se articula políticamente esa... esa demanda de soberanía, ¿no? Porque estamos... es cierto que estamos en un repliegue en muchos aspectos políticos que... que se estaba hablando desde... diferentes estudios. Yo soy politólogo y al final siempre voy por ahí, ¿no? Ese repliegue territorial de propuestas que se giran en torno a la soberanía territorial, al territorio, al Perú el Existe, esa idea que se está construyendo incluso... se ha comenzado también con Madrid. ¿Cómo desligamos esa idea de esa soberanía entendida en un sentido más nacionalista o más esencialista? de que no... de que no es eso, de que no se trata de eso, no se trata solamente de eso, sino que se trata de articular, como ha comentado el profesor Arena, una soberanía que nos permita realmente ser dueños de nuestro destino, de que lo que se produce en Andalucía genera riqueza, genera empleo en Andalucía y no es extraída por esos fondos buitres que, como también se ha dicho, están interviniendo como... de una forma más... más activa en... en la economía... en la economía andaluza. ¿Cómo planteamos en términos políticos esa... esa... esa contradicción entre... la soberanía... eh... económica frente a otras ideas, ¿no? que puedan... que puedan distraer o que puedan hablar de... de otras cuestiones. Esta es la pregunta que lanzo. si recogemos alguna que otra más, si no le damos la palabra a los ponentes de nuevo. Vale... eh... pues... ahora es cuando pregunto ¿me estáis escuchando? eh... pues... eh... si quieres, Carlos, adelante. Bueno... eh... está claro que cuando hablamos de soberanía... eh... no nos estamos refiriendo... no nos estamos refiriendo a... a... a ningún tipo de... de independientismo político. En la situación geoestratégica y geo... geográfica en que la encontramos al borde de África eso sería prácticamente un suicidio, ¿no? pero... bueno... a la soberanía que yo me refería era una soberanía material, ¿no? Cualquiera de las regiones eh... eh... puntas en... eh... en España, por lo referirnos a Europa, pues en las transacciones en más... económicas, las externalizaciones económicas entre empresas, entre sociedades y empresas, son mucho más altas que Andalucía, donde las mercancías, eh... los insumos se suelen comprar fuera y las... digamos, nuestras mercancías se suelen vender fuera, muchas de ellas con escaso valor añadido. Por lo tanto, a esa vertebración, a esa externalización, a esa... eh... economía encadenadas, eh... pues, es la que... a lo que me refería, ¿no? Y... bueno, pues... hay ejemplos, ¿no? Tú has hablado de Madrid. Madrid lo está haciendo. Madrid lo está haciendo, desgraciadamente, para el resto del país, con un nacionalismo, que decía el tema del leño, en este momento, mucho más peligroso que el catalán. Madrid, desde que es autonomía, pues, ha cambiado su papel histórico, que era el de repartir, repartir decisiones, favoreciendo a unas regiones más que a otras, y ahora las decisiones, desde que es autónoma y que tiene competencias políticas, está tomando decisiones de tipo fiscal, por ejemplo, que las benefician en exclusiva. Por tanto, ellos ya son... se están sintiendo soberanos, lo están vendiendo como si fuera... como si fuera el colmo de la libertad. Y algo así, modestamente, se trata de no ser poco, no es ninguna panacea, pero, modestamente, este ser conciencia de nuestro atraso relativo, porque decimos, no, tan mal no estamos, no estamos tan mal como hace 100 años. Pero nuestro atraso relativo es importante tomar conciencia y un buen diagnóstico, un buen diagnóstico de nuestra situación, y en ese sentido, esa vertebración a la que me refería, esa soberanía, pues, financiera, o alimentaria, o energética, o tantas otras, pues, son muy necesarias. Ese tipo de soberanía es a lo que hay que referirse. ya ha metido en faena, vamos a, tú que eres politólogo, y yo soy historiador, historiador económico, contaros que no hay que temer, no hay que temer al término federal, y mucho menos al término confederal. Este país fue confederal, hasta el siglo XVII, hasta la llegada de los Borbones. era un país confederal, un país compuesto, y yo creo que la iniciativa que tiene ahora el gobierno es de volver un poco a recuperar, sin saberlo, porque no soy de historia, de alguna manera, a recuperar aquella composición de aquella España, donde, bueno, cada uno se sentía como quería, pero que la cosa funcionaba, y funcionaba incluso con los portugueses y con los italianos, y no fue hasta la ocurrencia de Felipe IV y el conde Duque que intentó nacionalizar todo eso, que todo se fue al garete. Por tanto, esta recuperación de la confederación a nivel político no estaría mal pensarlo, ¿no? Pero yo me quería extender, porque ha hablado Ernesto, y lo acabo de decir sobre el diagnóstico, que le falta un diagnóstico certero, certero de la situación de Andalucía. Y ya digo que sin historia no hay diagnóstico certero, decía un amigo suyo, y lo ha tomado el pie de la letra, volver al pasado es retroceder. Eso lo habrá tomado de Popper, el filósofo liberal de los años 50, que era la época de la Guerra Fría, que si la historia y la lucha de clases de este hombre, que era un liberal de tomo y lomo, decía que eso de la lucha de clases como motor de la historia era un anticualle, por tanto, volver al pasado es retroceder. Sin embargo, yo recurro a otro, un economista actual, para nada ningún radical, Paul Krugman, que dice cosas como olvidar el pasado es criminal. Así lo dice, olvidar el pasado es criminal. ¿Por qué? Fuimos y somos, mejor dicho, somos lo que fuimos. Tenemos una dependencia de la trayectoria histórica y nuestra trayectoria como andaluz se viene de muy, muy, muy atrás. No me he querido meter en eso porque no voy a contar la batalla desde la Edad Media para acá, pero desde la conquista castellana hasta hoy, el modelo productivo ha sido siempre el mismo. Unos pocos han mandado a unos muchísimos y no han dejado que esos muchísimos tengan la iniciativa, la libertad, la opción de gobernar sus vidas. Eso ya ha sido hace mil años y sigue siendo hoy. Por tanto, hay que estudiar bien la historia y hay que hacer un buen diagnóstico contando, no solo con la historia, pero evidentemente sin la historia y con ese pozo de valores y culturales que nos ha dejado la historia que hicimos y seguimos reproduciendo cada, cada primavera, sin esa, con prevención de esa historia difícilmente se puede entender lo que nos pasa. Decía Ernesto, ¿cómo explicar un millón de parados? Porque eso es la construcción, había cientos de miles de parados en el siglo XVIII de jornaleros sin tierra y sigue habiendo un millón de parados hoy. No ha cambiado. Antes era jornalero y ahora son gente que trabajan aquí ya a salto de mata. Son los parados, son los precarios, son los subempleados, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Es la dependencia de esa trayectoria. El capital andaluz ha necesitado, necesita reproducir ese millón de parados. No lo necesita. Y lo necesita. ¿Y por qué le ocurre a Linares? Yo diría y a Riotinto y a Puerto Real, porque siempre han sido monosonios. Un monosonio es un monopolio de la demanda. En Linares y en Puerto Real y en Riotinto no había nada más que hacer que Santana Motor, que la empresa del Airbus, lo fuera, o en Riotinto la mina. No había otra cosa, porque no se quería que hubiera otra cosa, porque era competir con esos empleadores. que hubiera industria, o digamos en el latifundio. O tener una industria en mitad de Morón, o en mitad de Garmona, o en mitad de Puerto Llano, era inútil, porque ningún señorito de entonces iba a permitir que un fabricante o un empleador le quitara ese millón de parados que necesitaba para hacer rentables sus empresas. por tanto, para saber cómo hemos llegado hasta aquí, hace falta conocer bien en parte la historia. Y siempre hemos hecho lo mismo, con esa dependencia. Y como decía, se le atribuye decir a Einstein, cuando se repiten siempre las mismas cosas, las mismas maneras de ser, tú no puedes pedir que los resultados sean diferentes. si siempre hacemos las mismas cosas, el mismo extractivismo, tú no puedes decir que el resultado de la mañana sea diferente. Por tanto, hay que cambiar de vía, de trayectoria, hay que cambiar de manera de pensar y reunir la fuerza política, la voluntad política, la fuerza política necesaria para cambiar todo eso. Ya terminamos. Había una... Yo he terminado, Manuel. Sí, Manuel, creo que quería comentar algo. Bueno, sí, como nadie dice nada, yo sé, me da un poco de apuro, pero yo levanto la mano. A ver, primero, agradeceros las comunicaciones que son interesantes y llamar por orden, porque a mí me parece curioso que en el nivel académico donde representa al compañero Carlos Arena y su libro Poder, Economía y Sociedad en el Sur es más que un manual, como decía Ernesto, no es un manual en el buen sentido de la palabra, es una pieza clave de la historia andaluza contemporánea y después hay un político de un partido y una compañera representante de un sindicato mayoritario. Yo, me parece que son dos niveles que se conjugan relativamente. Porque a mí, por lo menos, me cuesta como doctorando, ¿no? Entonces, lo que preguntaría es, yo sigo insistiendo al hilo de la intervención de esta mañana de Buaventura y un trazo que ha dado también Carlos Arena de la subalternidad de Andalucía. O sea, de la necesidad, en cierto modo, de tener que descolonizar Andalucía, pero descolonizarla en todos los sentidos, cuando Carlos dice que la soberanía no tiene, bueno, no está relacionada con un independentismo económico, pues eso habría que matizarlo. O sea, porque la confederación es el primer paso, la federación es el primer paso y todo sería cuestión de ir viendo cómo se va articulando. Pero lo que yo me refiero es, a lo que quería preguntar, es, ¿realmente necesitamos descolonizar Andalucía? Yo considero que sí. De hecho, yo estoy haciendo una tesis sobre un político ya muerto, comunista catalán que se llama Manuel Sacristán, que él hablaba de que los académicos, al hilo del terrateniente, él hablaba del letrateniente, o sea, el académico que mediante su poder intelectual y de conocimiento no da instrumentos de cambio. Ninguno. Que todo siga así, que todo siga siendo igual. Y a los compañeros políticos y sindical, yo creo que necesitamos en la línea de BOA, necesitamos un proceso de autocrítica más profundo, compañeros, bastante más profundo, porque parece ser que la situación en la que estamos ahora que no hay responsabilidades sociales de los agentes sociales. No hay responsabilidades de los partidos, todo será culpa del PP o todo será culpa del PSOE, pero, y los agentes sociales, los sindicatos mayoritarios que han estado, en cierto modo, pilotando toda la paz social o la no paz social, o sea, parece que no hay, parece que esto es, es un fin al que hay que llegar sí o sí, ¿no? Yo creo que hace falta, no sé si lo veis, me imagino que sí, un proceso de autocrítica profunda, tanto en la dinámica de estructura interna de los partidos, como de los sindicatos. Es la pregunta, si es así o no. Pues no sé si Nuria o Ernesto quieren contestar o... la verdad que yo soy un poco más pragmática, no tanto ideóloga ni, como ha dicho el compañero de las letras, yo creo, a mí me preocupa mucho, lógicamente, autocrítica toda del mundo, creo que, todos tenemos una parte de responsabilidad, hombre, pero al César Loque del César, quien tiene los medios de producción, tiene mucha más responsabilidad, quien tiene los hilos para poder dirigir la orientación de las grandes políticas, tiene mucha más responsabilidad y la clase trabajadora o las organizaciones sindicales gotadas por los trabajadores, los espacios de las empresas, tenemos nuestra responsabilidad. y también es una cuestión de correlación, de correlación de fuerzas. Yo creo que es importante que la concienciación social de los trabajadores, ya sean de las letras, de las universidades o de la arañilería, pues seamos capaces, y quizás esa es la autocrítica que el sindicato tiene que hacer, que no ha sido capaz de llegar a todo el espectro de los trabajadores y las trabajadoras. Aún así, seguimos manteniendo, después de los golpes intentando deslegitimar la acción del sindicato, como sindicato mayoritario Comisiones Obreras de Andalucía, y en esta última crisis, en la crisis de la pandemia, revalidándose la primera fuerza sindical entre los trabajadores. Yo es que la palabra paz social, pues no está en mi jerga. Nosotros negociamos, intentamos dentro de nuestra correlación de fuerzas intentar evitar la lesión de los derechos de los trabajadores e intentar ganar espacio para crear y para reequilibrar las reglas del juego en favor de los intereses que representamos, que son los trabajadores y las trabajadoras. Y hablando del pragmatismo y hablando de realidades, yo cuando hablaba al principio de los planes estratégicos de país, yo lo uno con lo que el profesor y la pregunta que se ha hecho, porque creo que en la planificación estratégica ahora mismo de los PERTE, de los planes, estamos hablando de 72.000 millones que vienen hasta 2023, otros 72.000 que vendrán después, donde se van a configurar y donde el capital está peleando por hacerse con esa tarta, yo creo que tenemos que intentar forzar a que eso sirva de verdad para cambiar las estructuras sociales y para crear otro modelo de país que sea capaz de vertebrar la igualdad real en todos los espacios. Yo soy internacionalista, pero también soy una persona que cree en el autogobierno, en el autogobierno de nuestra comunidad y creo que pero lo principal es que los trabajadores, las personas tengan igualdad de oportunidades, vivan donde vivan y esos proyectos estratégicos, esos proyectos de país son los que tienen que vertebrar y dar capacidad a cada uno de los espacios. Y es curioso que ahora mismo, después de la pelea del capital catalán con el capital españolista o nacionalista, ganando el nacionalista españolista, como vemos los resultados de las balanzas fiscales que hay ahora mismo en el conjunto del Estado, donde Madrid se lleva la bolsa principal, vemos como el capital de Andalucía está otra vez con la boca abierta, si me permitís la expresión, esperando que caigan las migajas de esa disputa que existe entre el capital de unos y otros lugares. Y la periferia vuelve a perder el espacio porque hemos perdido capacidad de incidencia en las decisiones políticas, en las decisiones generales del país. Pero es que además tenemos, por desgracia, por desgracia no, porque la gente lo ha votado, bueno, no lo ha votado el todo porque estaba gobernando con una coalición, pero la gente ha decidido votar a un partido que no creen en la autonomía, que no creen en el autogobierno. Entonces, tenemos en Andalucía ahora mismo una serie de circunstancias que creo que son unos lastres que se repiten mucho a los lastres históricos que condicionaron el avance material de Andalucía. Tenemos una situación que yo creo que tiene sus similitudes con otros procesos históricos y donde tendremos que ser conscientes las fuerzas progresistas, las fuerzas de izquierda, de vertebrar una alternativa para empoderar, no sé, no me gusta mucho esa palabra, pero para sí tomar conciencia de que hay que reequilibrar nuevamente esa toma de decisiones y bajo mi punto de vista ese autogobierno, esa soberanía, esa soberanía, esa capacidad de soberanía tiene que englobarse en un avance en el Estado Federal que permita, desde mi punto de vista, a través de esos planes estratégicos que son los recursos que ahora mismo se van a poner encima de la mesa hasta que después vengan esa política fiscal distinta que pueda reinvertir las ganancias del capitán en el conjunto de ese Estado Federal, son los PERTE, son los proyectos estratégicos los que tienen que nuclear las opciones de futuro en función de las capacidades de cada parte del Estado para evitar la competencia desleal o la competencia entre los vecinos pobres, porque al final nos vamos a encontrar a Andalucía y a Extremadura peleando por lo mismo, por los mismos recursos. Nos vamos a encontrar a Andalucía y a Castilla-La Mancha peleando por los mismos recursos. Cuando realmente si hay una vertebración y una posición integral de una visión de país, pues podríamos forzar la maquinaria para conseguir lo más importante que es la igualdad de oportunidades y que se vertebre los derechos del conjunto de la ciudadanía de este país, teniendo claro, que yo vuelvo a repetir, que creo que la capacidad de autogobierno en Andalucía ahora mismo se ve mermada porque hay un gobierno que no creyó y que cada vez que puede no hace lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía que es utilizar todos los mecanismos a su alcance para poder desarrollar potencia que tiene nuestra tierra. para ahí lo dejo. Vale, no sé si Ernesto está con nosotros porque sí. Sí, claro. Vale, contestos rápidos. Con respecto a la cuestión de la soberanía, en los términos de los que planteaba también Carlos, términos materiales, no territoriales, es complicado en el sentido, complicado no significa no posible, en el sentido del proceso, por ejemplo, de globalización que hemos vivido, donde la economía está súper conectada, el sistema financiero a nivel mundial, etcétera, y la posición que ha jugado Andalucía dentro de Europa. Yo lo explicaba al principio en todo lo que tiene que ver la división territorial del trabajo y teniendo, pues bueno, esa línea dominante de Estados Unidos, la propia Unión Europea y la propia oligarquía. Pero si hay herramientas, ¿vale? ¿En qué líneas podemos trabajar? Yo creo que una tiene que ver con los recursos, qué es lo que tenemos, de qué comemos, cómo organizamos lo que comemos para poder ser soberanamente libres en ese sentido, ¿no? Y ahí es importante lo que he intentado explicar en mi intervención, de la capacidad y la voluntad política que debe de existir para intentar poner todos los recursos o los recursos que existen en Andalucía al servicio del bien común andaluz, de una mayoría andaluza, y sobre todo que sea capaz de generar que las propias plusvalías que se generen de los recursos que tenemos queden en nuestra propia tierra, en Andalucía. Y ahí, pues hay herramientas jurídicas, herramientas políticas, mejor dicho, que lo ha dicho, lamentado antes Nuria, que tienen que ver con el autogobierno. Y la cuestión de poner en práctica, en marcha, la voluntad política del propio estatuto de autonomía. Y luego, en las connotaciones que tienen un mundo globalizado, sobre todo, bueno, con lo que tiene que ver con lo que fue la configuración de la Unión Europea, de la pérdida de soberanía de los propios Estados miembros, en cómo construimos una Europa alternativa, que es que todo este debate se nos va más allá de Andalucía. Si es verdad que tiene mucho que ver el modelo de país que se construye, el modelo de país, un modelo de país que sea capaz de conectar los intereses y los problemas de todo su territorio en una misma orientación política, en un mismo horizonte político, con unos mismos objetivos. Y ahí, pues bueno, pues hay modelos, ¿no? Evidentemente, pues bueno, la propuesta que nosotros siempre hemos planteado es conocida. Yo creo que hay que tener una visión de país en ese aspecto, creo que es importante la respuesta de un Estado federal, donde los distintos territorios se sientan cómodos y que además vaya acompañado, pues bueno, de cierta soberanía de los mismos, del autogobierno, de la solidaridad entre los propios territorios de Estado, frente, frente, porque al final ahí, si somos capaces de entender el país que tenemos desde el punto de vista plurinacional y eres capaz de empoderar a ciertos territorios, haciendo que su población se empodere, al final tú lo que estás creando no dejas de generar en términos políticos un contrapoder unido en un país que le es útil contra esas variables que vienen de fuera, originarias de Unión Europea, procesos globalizadores en los últimos años que nos han hecho perder soberanía. Yo creo que eso ahí, en ese sentido, es importante. Y luego, con la pregunta que hacía José Manuel, creo que era José Manuel, sobre la autocrítica de los partidos políticos, yo le pregunto, no sé, yo quisiera que me dijera un tema en concreto cuando te dicen que la ponencia es modelo productivo, yo podría decir, pues bueno, la voluntad política que nosotros hemos tenido es gobernar Andalucía para cambiar el modelo productivo y tenemos la alternativa. La realidad es que no lo hemos hecho y cuando lo hemos hecho en un periodo muy corto que no te permite darle la vuelta a una cuestión estratégica, así que tiene que ver los elementos dentro de las correlaciones de fuerzas que hay, elementos que, por ejemplo, en el gobierno de Izquierda Unida del PSOE, que duró escasos dos años y medio, creo. Al menos, si es verdad que se pudieron cometer muchos errores, no daba tiempo a elaborar un debate en estos términos, pero había tres elementos que yo creo que fuimos capaces de ponerlo en el debate y que quizás producieran la quiebra del propio gobierno. Uno tenía que ver con la vivienda, la ley de vivienda en que se constituye Andalucía y que finalmente es tumbada también por el tema constitucional. Creo que el tema del banco de tierra, por lo que significa la tierra en Andalucía, la banca pública, fueron elementos que se pusieron al menos en el debate, no llegamos a los que nos hubiera gustado, pero por lo menos lo pusimos en la agenda política que, en su momento, en el contexto político del que estoy hablando, pues originaron, creo, un debate y fue verdad que llevó a la determinación de un propio gobierno. Pero si me preguntaran algo concreto, José María, pues seguramente sería más autocrítico, sobre todo en una fuerza humilde y minoritaria, como siempre ha sido Izquierda Unida o el Partido Comunista. Yo haría más una autocrítica desde la construcción de esa mayoría de gobierno para llegar al gobierno y poder cambiar la realidad. Gracias, Ernesto. Vemos que están saliendo además temas recurrentes, ¿no?, como al final, como en la mesa última de esta mañana, ¿no?, el destino de los fondos europeos o la PUNA, porque la construcción del nuevo modelo en el post-COVID, ¿no?, lo que nos estamos jugando en la forma en la cual se van a emplear estos fondos o en la forma en la cual se va a diseñar en la medida de lo posible el futuro, la estructura económica o la dirección económica que va a tomar el país, ¿no?, y como estamos en este momento de PUNA y en estos momentos de PUNA es cuando surgen, ¿no?, estos tirones, ¿no?, cuando por una parte están las multinacionales, las grandes empresas, empresas o la misma burguesía, por llamarlo así, los dueños de la tierra o los dueños que también se decía, ¿no?, estos fondos de inversión que cada vez tienen más y más influencia dentro del modelo productivo. Estas multinacionales también, como se está produciendo esta PUNA, esta lucha entre una cuestión y la otra. Si esta mañana hablábamos de la necesidad de plantear ese cambio hacia modelos sostenibles, decrescentistas, en cuanto al consumo de materia prima o de energía basada en combustible fósil, hoy estamos con la… ahora estamos con la dirección hacia cómo se tiene que organizar la economía en términos de trabajo y en términos de distribución de renta. No sé si hay alguna cuestión más que quieran plantear desde los… los participantes, si Carlos o Nuria quieren pedir alguna cuestión más. Ahora sería el momento. Yo diría que en el fondo todo es un problema político, ¿no? Estamos hablando de sectores productivos, de inversiones, de fondos de recuperación, pero es un problema político porque ya lo estamos viendo en España, la guerra muerta que hay entre la derecha y el gobierno de coalición. Y es una guerra por el reparto de los dineros que va a armar y de Europa, ¿no? De la manera en que pueden repartirse. Y en Andalucía, pues, lo mismo, ¿no? La manera en que se reparta va a depender de quién en ese momento controla el poder político y hoy el que controla el poder político es el que va a hacer la distribución, porque tiene mayoría parlamentaria para ello, pues, es la coalición PP-Ciudadanos con apoyo de Vox. Por tanto, es prioritario echarlo de ahí. Si no, todas las cábalas que hagamos sobre qué es en qué nos podemos gastar, con qué nos podemos transformar, me parece a mí que va a ser una discusión un poco perdida. Es un problema político y lo estamos viendo en España y toda esa adversión, agresión que tiene a la derecha contra el gobierno actual de la nación, pues, no es más que unas enormes ganas de que se disuelva el Parlamento, que hay otro gobierno y otra manera de repartir en beneficio de los intereses concretos, ¿no? Porque es un problema de clase, un problema de clase, de individuos, de sectores de clase que tienen intereses muy concretos y que están representados en los órganos de gobierno de los gobiernos respectivos, ¿no? Bien, eso quería decir por una parte. Tú hablaste, no quiero dejar pasar porque parece que hiciste una pregunta y no hay respuesta para ello, ¿no? ¿Es Andalucía una colonia? El tema de la colonización, pues, sí, se puede decir así. Y que me remonto un poco a la historia, pero desde el siglo XIX, en que a los españoles se les acabó el chollo de Latinoamérica, a salvo Cuba, que fue un monopolio vasco catalán, decía, entonces, cuando mandaban los soldados a Cuba, a Visca, a Visca, a Visca, a España, ¿eh? Pues, salvo eso, cuando se perdió el imperio, el único imperio que les quedó es el sur de España. Y si nos fijamos en quiénes vinieron, quiénes son la burguesía industrial, agraria, que prosperó y que compró las tierras desamortizadas, fueron gente que vinieron del norte del país. Y, por tanto, con su cultura y con una convicción clara de que esto era un terreno colonizado. Y así, de alguna manera, en parte, ha sigo siendo. Ha sigo siendo. El último gran golpe, pues, fue en los años 60, cuando los herederos de aquellos señoritos, pues, tuvieron que vender tierras y negocios porque no podían sostenerlos, porque les costaba demasiado la mano de obra, porque se había inmigrado. Y fueron los bancos, los mismos bancos que están ahora, son los que se adueñaron y tomaron las grandes decisiones en Andalucía. Como colonia, entonces, pues, aquí, en los años 80, se hablaba de la dependencia, ¿no? De la teoría de la dependencia, como ya no demostraron a mí ni tanta gente, ¿no? Lo que pasa es que ya que un gobierno socialista en Madrid hablara de teoría de la dependencia en Andalucía cuando ellos estaban gobernando, pues, les parecía realmente escandaloso. Y para eso mandaron a Manuel Chávez para que hablara, en vez de la dependencia andaluza, pues, digamos, de las decisiones de terceros, que le habláramos de la primera modernización, la segunda modernización y así sucesivamente. Por tanto, creo que así respondo a tu pregunta. Y frente a esa dependencia colonizada que tenemos todavía de la historia, pues, falta una voluntad colectiva de decir, bueno, pues, vamos a intentar arreglarlo a la margen de esta gente. Lo cual no quiere decir que tengamos que inventarnos la historia, como el pobre de Blas Infante intentó vincularnos con los moros del siglo no sé cuánto. De Al-Andalus, ¿no? No hace falta. Trata de una convicción material y moral de que en esta situación no podemos seguir. Termino. Juan Castillo había levantado la mano. ¿Querés comentar algo? Adelante. Hola, sí, bueno, yo plantearle una pregunta a los ponentes. Bueno, darle las gracias lo primero por sus intervenciones. La pregunta, pues, a quien quiera recogerla. En principio, sobre todo, a Ernesto, por sus responsabilidades políticas, ¿no? Pero a quien quiera responderla de cualquier forma. Ya que estamos hablando de Andalucía, ¿no? A nivel andaluz. Bueno, yo creo que para todo el mundo, para mí y para la gente de mi entorno, al menos, una sorpresa bastante grande. ¿Qué posibilidades pensáis que hay de recuperar el gobierno o de conseguir un gobierno progresista en algún sentido en las próximas elecciones? ¿Cómo veis la cosa? ¿Cómo veis en qué punto estamos en ese sentido? Y por otra parte, si es que eso se consiguiera, un gobierno, pues, de alguna forma similar al que hay a nivel español o algo así, que creo que a día de hoy sería la mejor de las posibilidades. Si se llegara a conseguir ese gobierno, ¿qué cambios reales, en el sentido de lo que habéis comentado, ¿no? Del cambio de modelo productivo y demás, se podría hacer desde un gobierno andaluz? Porque muchas veces pasa eso que parece que nos cuesta muchísimo. Se nos va la vida en conseguir llegar a las instituciones y cuando se llega al final tampoco se consiguen hacer grandes transformaciones. Más allá de no... parece que lo que conseguimos es, bueno, no está gobernando la derecha y por lo tanto no está haciendo las cosas tremendas que la derecha estaría haciendo si gobernara. Pero eso no implica necesariamente que se estén consiguiendo transformar cosas. Entonces, pues eso, ¿qué posibilidades veis de que pudiera haber un cambio de gobierno y si ese cambio de gobierno se diera, ¿qué cosas concretas se podría hacer para todo esto que estamos hablando de transformación del modelo productivo? Y, bueno, otra cosa que estaba pensando también, lanzo varias cosas, no pretendo que me respondáis todos, no sé, cada uno recoge lo que os parezca. Me parece muy interesante que Carlos ha mencionado el tema de la, como él ha dicho, la alianza de la clase media y las élites, ¿no? La dictadura de la clase media, por así decirlo. Este tema del análisis de clase me parece que es algo muy importante y que muchas veces tampoco ausente, no se termina de abordar. ¿Qué sectores sociales, qué clase, qué sectores de clase valoráis, quien quiera responderlo, que podría llegar a sumarse a algún proceso de cambio progresista, democrático, en el sentido que estamos hablando? ¿Cuáles sectores de clase creéis que vamos a tener enfrente, sea como sea? Y, bueno, eso, nada. Gracias por escucharme y quien quiera recogerlo, pues ahí está. Ernesto, creo que la primera iba directa para ti. Sí, es que voy a tardar un ratillo en que se me encienda la cámara y tal, ¿vale? Me agradezco a Juan las preguntas. Porque no son fáciles. Ahí es cuando yo decía, creo que al anterior compañero José Manuel, le decía yo, si me pide autocrítica, dime en qué. Pero yo creo que en este momento, si hablamos de modelo productivo, yo lo que puedo ser autocrítico en cómo, en qué errores cometemos la parte política en este sentido, el Partido Comunista o Izquierda Unida, la fuerza que represento, para no construir una mayoría de gobierno y poder tener el gobierno para la siguiente pregunta, que se hace Juan Castillo, sobre qué posibilidades de gobierno. Cuando hablamos, Juan, de si va a haber un gobierno progresista o no, yo creo que qué posibilidades hay. Pues, si te digo la verdad, pues va a depender de nosotros mismos. Yo aquí no voy a evadir problemas al resto de fuerzas, o incluso al poder mediático, que a nosotros nos azota fuertemente. Yo creo que va a depender mucho de los actores que están ahora mismo en disposición de construir una alternativa en Andalucía. Y hay una diversidad de actores, y no solamente los que nos presentamos a las elecciones. Yo creo que esos actores forman parte de la sociedad civil, de la sociedad organizada, económica, también de Andalucía, sindical, para construir esa alternativa. Luego, si es verdad que se puede materializar la propuesta de alternativa en torno a los partidos políticos. ¿Qué posibilidades? Cuando yo hablo de que depende de nosotros, creo, y hablo en este caso por la fuerza con la que yo me presento a las elecciones, que es Izquierda Unida y, en este caso, la nueva coalición y las Podemos, va a depender del factor de la construcción de la herramienta en los meses que quede para las siguientes elecciones. La izquierda transformadora en Andalucía, y ahí hemos cometido errores muy graves en los últimos años. Ahí tiene mucho que ver el proyecto de Adelante Andalucía. Creo que era un proyecto, en sus inicios, que sembró la simiente de poder construir esa alternativa. Es un proyecto que se mina, que termina minándose por una decisión que se da dentro de Podemos. Pero creo que toca el espíritu de lo que ha sido siempre la filosofía de Julio, de Julio Guita, cuando en Andalucía nace el convocatoria por Andalucía. Yo creo que seremos capaces de construir esa alternativa, primero, si somos capaces de construir un programa verdaderamente participado entre los distintos sectores de la sociedad andaluza, es decir, un programa político que sea capaz de poner el foco en un proyecto en el que la mayoría social de Andalucía, primero, se sienta parte de él, se sienta partícipe, y eso va a depender mucho del trabajo de vertebración que hagamos ahí, en este caso, unidas Podemos por Andalucía, en articularnos en el territorio, en cómo articular ese debate programático va a hacer a la gente sentirse parte de él, y luego en la constitución de alianzas también que se vayan dando, unitaria, con otras fuerzas políticas, entre ellas el PSOE. Yo creo que construir una alternativa también tiene mucho que ver con el tiempo en política, los tiempos en política son importantes, creo que cometimos muchos errores en un tiempo político que iba muy a favor nuestra, que tenía que ver en la crisis de régimen que hemos vivido entre el 2010 y el 2017, que era una fase de la crisis de régimen donde existió una ofensiva popular y fuimos capaces de conseguir muchas cosas, pero sí es verdad que desde el 1 de octubre hasta hoy, donde creo que este país entró en una fase más de carácter reaccionario, con la crisis territorial en medio, creo que cometimos errores que no nos han, o no fuimos capaces de leer el tablero político, donde las extremas derechas, pues, con las derechas fueron capaces de alcanzar el gobierno en Andalucía. Va a depender mucho de cómo se mueva el tiempo político. Nosotros lo vamos a poner todo en construir esa alternativa y no ser, huir de todo sectarismo posible también en la construcción de alianzas con otras organizaciones políticas, como por ejemplo el PSOE a la hora de echar a las derechas de San Telmo, dependiendo de cómo quede el marco electoral. Ahora, eso sí, hay un eje que va a ser vertebrador, que es el programa, que es el programa político. Y el programa político es donde yo creo que tendremos que ser lo suficientemente finos las fuerzas de izquierda en Andalucía para ponernos de acuerdo, para construir alternativas de la solución a la gente. Y claro, en torno al programa, la segunda pregunta que decía Juan Castillo, de qué cambios se podrían hacer, se podría hablar de cambios muy amplios, ¿no? Yo no sé, no tengo ahora la cabeza donde si por tal propuesta concretita, yo puedo hablar de elementos que creo que deben de ser clave ahora mismo en Andalucía. Yo creo que, por un lado, en la parte económica, yo creo que una de las propuestas políticas tiene que ser, después de este hito histórico que ha sido el COVID, una de las propuestas en términos estratégicos es la que lancé al principio, desde el gobierno, la elaboración de un plan estratégico que sea capaz de diseñar las líneas estratégicas de lo que queremos comer y vivir en Andalucía de aquí a 20 años, pero de forma participada y contando con todos los sectores de la población. Y esto que estoy diciendo no es un mantra que queda ahí, como, no, estoy hablando de un plan estratégico en el sentido de echar dinero, de que haya financiación para que desde la universidad, desde sectores económicos, desde sectores... Se haga el debate, ¿vale? Como algo estratégico ese plan. Y luego creo que hay elementos que tienen que ser clave. Por un lado, el tema de la vivienda en Andalucía. Yo creo que la vivienda es un elemento clave. Es un elemento clave. Y sobre todo, el modelo de ordenación urbana que se vaya desarrollando en toda Andalucía. Y luego, en términos económicos, creo que construyendo alianzas con nuevos sectores de la economía, creo que hay que tocar por lo principal que es lo que tenemos antes de construir algo nuevo. Es decir, yo estoy de acuerdo en que hay que vertebrar industrialmente a Andalucía, etcétera, pero también hay que retocar lo primero que tenemos, que es lo que nos está dando dinero o una fuente de ingresos ahora, que es el turismo y la agricultura. En el turismo, creando un modelo más sostenible, y hay ejemplos claros, con ir de la frontera es un ejemplo claro de cómo hacer las cosas distintas, de cómo hacer las cosas distintas en un turismo más sostenible, que sea capaz de repartir las plusvalías entre las pequeñas familias del pueblo y que no recaigan en grandes multinacionales hoteleras, etcétera, etcétera. Y luego, en la agricultura, pues como los fondos buitres están quedando con las tierras, con las tierras y como seríamos capaces de construir alianzas en la economía social, sobre todo lo más complicado hay, que es cambiar también un poco la mentalidad de ciertos sectores de la economía social, que viven un poco de la mentalidad o de las formas productivas de lo más rápido, y creo que la institución tiene que garantizar nuevas fórmulas que permitan una nueva estructura en el corporativismo y que sea capaz de abrir la cabeza con dinero público para una producción con un alto valor añadido en lo que se produzca y en el campo yo creo que es importante. Por ejemplo, en el sector del olivar, ¿vale? Y por ahí ya, en un principio, no tengo ahora las recetas concretas, ¿vale? Pero creo que vivienda y en economía, turismo y campo son elementos que había que empezar a repensar. A mí me gustaría aportar una reflexión, porque yo creo que después de la crisis del 2008, donde las políticas de autoridad, que bajo la referencia de la troika, se implementaron en los países de la Unión Europea y que hicieron especial virulencia en nuestro país, y muy especialmente en Andalucía, que todavía hoy sufren los trabajadores, las familias trabajadoras sufren las consecuencias de esas políticas de autoridad y de recorte que se plasmaron en más empobrecimiento, en más desigualdad y una pérdida de capacidad de cohesión del país. Yo creo que una de las claves fundamentales para poder recomponer el tablero, y cómo no también en Andalucía, siendo capaces de resolver los problemas de la gente, los problemas más esenciales de la gente. Y por desgracia en Andalucía tenemos todavía ese millón de parados, pero también tenemos tres millones de ocupados con una precariedad laboral enorme. Y lo principal para recomponer y para reconciliar aquel daño que hicieron las políticas de austeridad, que fue una falta de confianza en las instituciones democráticas, y los trabajadores necesitamos las instituciones democráticas, al poder no le hace falta la democracia, pero a los trabajadores sí, porque sin democracia no hay derechos. Yo creo que una de las claves de la reconciliación y de ese volver a recomponer y a confiar en las instituciones democráticas, y por tanto también en los partidos y en las organizaciones de izquierda, es ser capaz de establecer los instrumentos necesarios para recuperar esos derechos. Y nosotros pensamos que es clave para esa recomposición que se deroguen las reformas laborales, las dolas que se llevaron a cabo durante esos años de austeridad, una en el 2010 y la otra en el 2012, porque esa es la clave del equilibrio y la clave para evitar que haya precariedad y para que haya paro, y que por tanto haya necesidades y por tanto haya opresión. Y claro, la derecha no tiene problema en cuando gobierna, aunque haya acuerdos sociales, a los 15 días saltarse e imponer una reforma laboral. Y yo creo que la voluntad, lo que decía Ernesto, de la voluntad política es clave. Es verdad que la arquitectura parlamentaria en el Congreso de los Diputados no es la misma, pero también es cierto que la clase trabajadora y, ¿por qué no también otros nuevos entornos, necesita la confianza suficiente y en esa confianza hubo compromisos en los programas políticos para volver a mirarse en el espejo de la izquierda? Y quizás, si se deroba la reforma laboral, aunque sea sin acuerdo, para recomponer el marco laboral, se está dando un mensaje al conjunto de la ciudadanía y especialmente a los votantes de izquierda del arco progresista de que los compromisos que adquieren esos gobernantes con la clase trabajadora y con la clase popular se llevan a cabo. Y es una recomposición natural quizás del tablero de la izquierda hacia el que hay que virar y hacia el que hay que ir. Porque la derecha cuando gobierna, y lo estamos viendo en Andalucía, no tiene problema en imponer su programa político de regulación, especulación. En Andalucía lo están haciendo de una manera callada, de una manera civilina, de una manera silenciosa, pero la ley de simplificación administrativa que llevaron a cabo en medio de una pandemia que modificó 40 normas, 40 normas de la planificación económica de Andalucía, en muchos casos donde los trabajadores a través de la concertación social habían metido algunos elementos de planificación, se le han ventilado un plumazo, de un plumazo. Y es clave, es clave que el gobierno de izquierda dé mensaje a su electorado con el que se comprometió para recomponer esa visión. Y yo creo que ahora mismo, en estos momentos, esa confianza tiene que ser esencial para ellos. Y para luchar también contra la pobreza, con la precariedad, contra, yo creo que contra el paro juvenil que hay también en Andalucía, que es una fuente de esa pérdida de confianza que puede desembocar a saber dónde en opciones que nada tienen que ver con la solidaridad, con la igualdad y con la vertebración de clases. Porque cuando la gente tiene necesidad a lo que atiende es a lo primario. Entonces, yo creo que aquí en este, yo vuelvo a insistir, en estos momentos es necesario condicionar desde la planificación económica todas las posibles vías de opciones que haya y el profesor Carlos Arera lo decía antes, quien tenga los recursos, quien va a poder repartir y por tanto es quien puede condicionar y por tanto quien puede crear estructura social y política, bueno, pues sin complejo, sin complejo. A crear estructura productiva, laboral y también a crear estructura social. Y para invertir en esa estructura social yo creo que ahora mismo en Andalucía vamos otra vez por detrás. O sea, cuando mirábamos los PERTE, los proyectos estratégicos que hay puesto encima de la mesa ahora mismo en el gobierno de España, el hidrógeno verde está en el País Vasco, el coche eléctrico está en Navarra y en Cataluña. Esto es cargo de cultivo para que a las opciones, para que a los trabajadores y a las trabajadoras que están en paro y están precarios lleguen otras opciones. Por eso es importante vertebrar las respuestas, condicionar las respuestas, dar ilusión, dar esperanza, pero sobre todo dar trabajo a la gente para que pueda tener el estómago lleno y poder pensar. Porque con el estómago vacío se piensa peor. Se piensa peor porque se piensa solamente en llenar las necesidades básicas. Entonces yo creo que es el momento que es el momento de coger la rienda y de condicionar las políticas y de hacer lo que se comprometió con los trabajadores. Y quien tiene ahora mismo la sartén por el mango del reparto de los fondos, los únicos fondos que vienen a este país porque de las rentas de la renta per cápita de Andalucía con las rebajas fiscales que están haciendo en Andalucía entre la renta y la rebaja vienen pocos recursos del autofinanciado. Ahora mismo las únicas capacidades que se tiene para poder dirigir ese proceso son los fondos europeos y por eso yo insisto y soy muy pesada. Ahí es donde tiene que estar el gobierno y la creación de estructura social y estructura de futuro porque si no estaremos entrando en el juego del capital de volver a dividir a los trabajadores y de enfrentar a trabajadores como recientemente la crisis territorial hizo enfrentar andaluces con catalanes y catalanes con incluso hasta con catalanes. Yo creo que en esto tenemos que la izquierda tiene que ser poco tímida poco tímida y llevar a cabo el programa porque es la única forma de reconciliación con las clases populares y especialmente con las clases trabajadoras que son su principal votante. Yo quería decir algo también. Perfecto pues ya cierra el profesor Carlos Arena. Adelante. Casi mejor decir ex profesor. Las dos preguntas que ha hecho este compañero que ha hablado y ha hecho dos preguntas muy pertinentes. ¿Cómo hacer cambiar las cosas? Pues políticamente incrementando la participación de las clases populares que se han retraído y también de aquellos que están digamos creyendo que la derecha le va a resolver los problemas sin darse cuenta que todo va a ser mucho peor. ¿Y para qué sucede? Primero tiene que haber ya dicho antes un diagnóstico claro de qué nos pasa y por qué nos pasa. Ya segunda cuestión es crearle ilusión a la gente que tenga conciencia de que va a votar y que le va a servir para algo y para eso falta hacer unos mensajes unos programas ceñidos a las necesidades materiales de la gente como ha dicho antes Laura y después primero el Necho y después el Laura Nuria perdón y Nuria las necesidades materiales de la gente el empleo las cosas de comer para no extenderlo demasiado y después tener una conciencia de país sin conciencia de país difícilmente estas cosas se van a arreglar y la última cuestión que quería decir que quería decir es que en los años 70 había una cosa que llamaba la alianza del trabajo y la cultura ya como soy mayor en los años 70 es reproducir un poco eso lo que pasa es que la clase trabajadora la clase del trabajo de hoy no son las de antes por lo tanto hay que captar y los sindicatos tienen que hacer lo están haciendo ya a esa clase de trabajador que ya no era aquella clase de cuello blanco ni tampoco la clase metalúrgica de la gran empresa hoy la clase de trabajador está diseminada está precarizada a esa gente hay que sindicalizarla y hay que dotarla por los partidos de conciencia política y en toda cultura pues no me estoy refiriendo a los intelectuales pues entonces nos referían a los intelectuales a gente que tengan conciencia de sí mismos que no quieran reproducir la instituidad de confundir la libertad con la cerveza yo creo que esa alianza dicho así de forma somera yo creo que se podía realmente volver a utilizar para captar para conseguir el poder andalucía y quiero saludar a mi amiga Nuria que nos vemos últimamente pues muy bien muchísimas gracias Carlos Nuria y Ernesto creo que han salido debates interesantes debates de fondo en torno a lo que se viene y muchas cuestiones para que sigamos reflexionando y conversando en el futuro los dejamos aquí por hoy recordad que mañana empezamos a las 10 con la mesa de comunicación y cultura en el post-covid vale nos vemos a esa hora saludos a todos muchas gracias hasta luego